Francisca Silva padece esclerosis múltiple. Tan solo en su familia se diagnosticaron tres casos más. ¿Pero qué es esta enfermedad? Ella misma nos lo dice. Es una enfermedad que se da en el sistema nervioso central. Esta enfermedad es el endurecimiento de unos, se puede decir, cablecitos que hay, que se conecta entre neurona y neurona. Están protegidos por una capa de mielina. Esta mielina se destruye. La padecen principalmente mujeres y se puede presentar entre los 20 y 60 años de edad. Por ejemplo, a mí se me manifestó en una zona que tenía mucho que ver con los nervios ópticos. En una zona muy centralizada del cerebro. Entonces esto hace que yo pierda la vista. Yo quedé aproximadamente cuatro meses sin ver. Después regresó la vista, pero ya no igual. Otras personas tienen las manchas en la periferia del cerebro y se les manifiesta en sus piernas o en sus pies esta deficiencia. En México existen alrededor de 80 mil casos de esclerosis múltiple. No hay todavía una explicación de que la provoque. Sin embargo, sí sabemos que se dispara con las cuestiones emocionales. Sí hay esas exacerbaciones donde tenemos crisis, ¿verdad? Y se nos disparan los síntomas. La esclerosis múltiple no tiene una explicación de qué es lo que la provoque. Es una enfermedad degenerativa, progresiva y no tiene cura. Sin embargo, hay control a través de un buen control médico, un buen apoyo con las cuestiones emocionales y un entorno agradable. Azteca Noticias.